Debes saber que los asesores científicos del presidente dicen que una explosión nuclear podría cambiar al asteroide en su trayectoria. El asesor científico del presidente y yo estudiamos juntos. Y perdón que lo diga, pero yo no recibiría consejos de un hombre que sacó un seis en astrofísica. Los asesores del presidente se... equivocan. Pero yo no. No servirá atacar a la roca desde afuera. Imagina en su mano un petardo encendido. Si estalla, ¿qué pasa? ¿Vallardo, no? Cierra su puño alrededor del mismo petardo y enciéndalo. Su esposa tendrá que abrirle los frascos de conservas por siempre. Sugiere que volvemos esa cosa desde adentro. Exactamente. ¿Cómo? Perforando. Traeremos a los mejores perforadores del mundo. ¡Barry, sube! ¡Hay problemas! ¡Vuelven aquí a AJ! ¡Váyanse el tubo de ahí! ¡Ahora! ¡Josélo! ¡Váyanla! ¿Es una bolsa, ¿verdad? ¡Te lo dije! ¡O tengo mucha suerte o soy un genio! ¡Cerré por una razón, idiota! ¡La válvula liberadora está abierta! ¡Váyanse! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Váyanse! ¡Atrás! ¡Retírense! ¡Retírense! ¡Rápido! ¡Muévanse! Tres docenas de llamadas y cada vez el mismo hombre fue recomendado. Ha trabajado en todos los terrenos que este planeta puede ofrecer, donde todos dicen que no se puede perforar. Y lo ha hecho. ¿Están bien todos? ¡Demitimos! ¡Hallamos petróleo! Casi hubo una tragedia hoy. ¿Quieres tener eso en tu conciencia? ¡Aprobado! ¡Contratado! Muy bien. Te despido. ¿Quién es Harry Stamper? Mi nombre es Harry Stamper. ¿Qué es lo que pasa? Señor Stamper, general Montgomery, comandante de la Fuerza Aérea del Pacífico. Fui enviado por el secretario de defensa, por órdenes directas del presidente de los Estados Unidos. Es una cuestión urgente de seguridad nacional. Sin preguntas, suba al helicóptero ahora. ¿El loco Willy planeó todo esto? Creo que no conozco al loco Willy, señor. Hablo muy en serio. Harry. ¿Qué? Te juro por Dios que jamás me dijo su edad. Está bien, relájate. Vienen por mí. Olvida. General, iré con ustedes. Con una condición. Tengo que llevar a mi hija conmigo. ¿Yo qué hice? ¿A dónde me llevas? Quédate ahí. ¡Chic! ¡Págale! ¡Sácalo de aquí!